El arte, el artista también es un trabajador, es un trabajador del arte y como tal debe ser reconocido por este Ministerio de Cultura. Música Señor Alejandro Salas, lamento informarle que usted no ha hecho un buen trabajo como todos los ministros que han venido en cola. Música La cultura en el ámbito de las artes escénicas, de los actores, los artistas, los pintores, los vernaculares, los músicos, hay un montón de artistas más que requieren de la atención del Ministerio de Cultura. Les exigimos nuestro derecho, que es nuestro derecho porque pagamos impuestos. Pero no nos sentamos a esperar a que ellos nos patrocinen, nos auspicien y nos promocionen. No, lo hacemos por nuestra cuenta. Hacemos gestión independiente. Y esto es teatro independiente. Al público que son ustedes. Un fuerte aplauso a ustedes mismos. Porque con esos 10 solcitos, con esos 10 solcitos que han pagado de sus sillas, contribuyen también a que haya cultura aquí en el distrito del RIMAC. Gracias. Muy agradecido. ¿Cómo se siente? Desde Coyique, desde Comas, a Smith Sarmiento y su personaje, Gestín. Es hermoso, Perú es hermoso. Y por ciertas personas, el Perú no puede irse abajo. Si no leemos, nos pueden estafar y engañar. Desde ahora, es el momento de leer. Sí, te prometo leer un cuento cada noche. Es muy bonito reír, pero también es bonito reflexionar y ser consciente. Regalemos más arte y más cultura en los barrios, en todos lados. El arte, la cultura, la pintura, el teatro, la música. Tu depresión artística a mí me salvó. Yo era un niño que era muy tímido. Era un niño que quizás no confiaba en sí. Pero cuando conocí el arte, cambió mi vida. Y mira, llevo más de 15 años haciendo arte.